Música Muy buenas Bienvenidos a Ferro Marines Estamos en una nueva crítica de Cile Marines Hoy les traigo una película Es que la he traído Bueno La productora no lo sé yo Pero Nefri la ha traído a su plataforma Como exclusivo El Ascenso Película francesa Que está bastante Bastante bien Aunque no es una crítica por la prensa Pero eso no es nada que ver Le damos La Sinopsis y un joven Parísino de origen senegalés Decide escalar el Everest Para impresionar a la mujer que ama En el proceso se convertirá en un fenómeno mediático Sí, no se puede explicar de otra manera En la película Está basado en hechos reales En verdad está basado en hechos reales Y este Senegalés De origen De Francia Pero de Francia Que bueno Hablando de una muchacha Que está entendiendo Caramelá Ella dice que Quiere un nombre Más O sea Decide Que si ella subiese al Everest Tiene una oportunidad Y dice que sí Y es Escalar el Everest Fue el nombre Número 94 95 Que subió A la cima del Everest Ya que el Everest Ya sabemos que el Everest Mide unos 8000 8800 No sé cuántos Metros Más de 8 kilómetros De altura Tiene huevos Escalar el Everest Incluso cuánta gente Ha muerto ¿No? El Everest ¿No? Nosotros vamos Si nosotros fuéramos El Everest Incluso Nos contaremos Los cadáveres Nos contaremos Los cadáveres Y congelados Lo que pasa es que No se puede Porque están Ya en la cima Más alta Y cadáveres Y congelados Y no se puede bajar Porque Por peligro ¿No? Pero eso Este pues Fue el número 94 95 No sé muy bien La persona Que consiguió Sin experiencia Ninguna El Everest Y otra película Que se basa Sobre la historia De ese hombre ¿No? Que subió el Everest Sin ningún tipo De experiencia Por amor Entonces la película Hombre Argumentalmente Está muy bien Argumentalmente Está muy bien No hay Que indica por la prensa Pero sí que indica Por otro usuario Podemos hacer un vistazo Para qué opinan otros ¿No? Sobre la película Pero la película Sí que está Bastante bien Hombre Que cuenta la historia De cómo subió Todo el Everest ¿No? Cómo lo sufre El problema De subir De verdad Porque yo sé que Yo no soy Alpinista ¿No? Yo nunca he hecho Alpinismo Pero sé que Tiene que ser duro Subir esos 8000 pico metros Son más de 8 kilómetros De subida Y va a acabar subiendo Ya necesita Bombas de oxígeno Por falta de oxígeno ¿No? Y el frío Y demás Y así lo hizo ¿No? Y la historia Cuenta Todas las penurias Cómo pasa El Everest Que se mete Cómo se convirtió En Alguien Incluso famoso Ya en Francia Tengo que pensar En el canal Que subió Que llegó A lo alto Del Everest Y Si Tiene ese toque romántico ¿No? Pero bueno No hasta Porque Esa comedia Súper romántica ¿No? Hombre Él lo subió por amor Pero después No es Tiene ese toque Siguillo Pero después No es Romántica Es más bien De eso ¿No? Como La película Es como Contando su vida De la vida De este hombre Como subió El Everest Como lo que pasa Con lo que hace Para que le financien Porque Le financiaron Para poder subirlo Porque Le financiaron Es pobre Y todo eso Estaba parado Incluso Y como un don nadie Seguramente Tiene alguien Importante Bueno Importante En famoso ¿No? Por Ese reto ¿No? Incluso Se emitió En radio Y todo Claro No por traer Llamaba a la radio Siguiendo Como pensaba ¿No? Cada vez que ha llegado Un punto de control Por el equipo De la verdad Y Si está bastante Bien Bastante bien Yo creo Bueno Si una película francesa Me ha sorprendido Yo he visto Peligas francesas Muy buenas Pero también he visto Cada una Que tela Tela Y esta De las Mejoras que he visto De Francia Contando también Las películas De este Lobe Por supuesto Y E Intocable Que He visto Que han sacado Los americanos Han sacado Una copia De Intocable Yo lo creo Porque Intocable Es eso Intocable Y esta película Pues si que Me ha sorprendido Incluso Es como Pone aquí Un tal Pacheco Bueno Dice Muy buena La primera película Que he visionado Que he visionado En este 2018 Y mi primera Crédica Escrita hasta el momento Descubrí A través de una notificación De la plataforma De Netflix Que recientemente Habían añadido Nuevas películas A su carretera Cuando leí un título Y bueno Además Es interesante Que se despide En hechos reales Que ya Como enfrentaría A su protagonista A la aventura De tal envergadura Y además Si estamos hablando De la verdad Que ya es su primer nombre Y lo que impone Muchísimo El respeto Es algo Que se debe De tomar Muy en serio Bueno Mira Es una película Que no nos presume Que nos cuenta Con sencillidad Una hazaña Increíble Y digna De mucha admiración Por ejemplo Aquí otro Dice Lo más importante Es que cuando Acabe Habrás pasado Un buen trato Y no tendrás La sensación De haber desperdiciado Una hora y pico De tu exclusiva vida Es decir El peligro Para todos los públicos Y demás Gratuita En Netflix Un acierto Las actuaciones No son De otro mundo Todos muy tiernos Y sensibles A los parques Impostados Lo mejor El serpa Del protagonista Que te arranca Con una sonrisa De hecho Y se reserva La acción Al final Para el solito Es verdad El serpa Que va Con este seren De ganar De ganar Es bastante gracioso Esto va bastante bien Pero eso La película Está bastante bien Algunas críticas De algunos Sin pulir por encima La película Está muy bien Las actuaciones Pues bien No están muy mal El serpa Va a ser muy bien Muy gracioso Este Este actor Que hace De ganar Este que subió De ganar Pues sí Que la hacemos muy bien La parte final Se vi una foto Real De él Subió A De Belén Si es que se hizo Una foto Con el número De Que era La persona Que ya había subido No El número Suyo De Seis dos personas Número tal Que ha subido De Belén Y lo bien Que le queda Hasta La cena Muchas Es muy buena Buena fotografía Tiene unos paisajes Hermosos Porque De Belén Aunque sea Puro hielo Pero es Una cena buena Si que se ve Que es una película Muy entretenida No aburre En ningún momento En la de Dine Flynn En la de Dine Flynn Le doy Medalla O sea No lo sé Le doy Medalla de oro Que le apunto Le doy Medalla de oro Porque la película Ya lo digo Es entretenida Cuenta Cuenta una historia real Vemos Lo que este hombre Tuvo que pasar Porque su vida Sin experiencia ninguna Todos sus penollas Sus cosas Como si Se hizo famoso Al fin y al cabo Una película Pero bueno Vemos La primera persona Su vida Su vida Su vida no Su ascensión A la verdad La parte final Si que Un poco de Decisión Porque Casi la cosa Pero Te vas costando Cada vez más No está Uno Y Siete Que Bueno Pero Como para Acostar Llegar Al Final Es que No No puedo Decir Más No puedo Decir Más Verla Verla Muy bien Estamos Muy bien Muy bien Verla Que más Unido Y Si Nada Me puso A verla Y Miquel Contentísimo Porque Nada Me despido De Esta crítica Y Que En el canal Voy a subir Una serie De Dos juegos Indie No Dos Series De Dos juegos Indie Brothers A Tales Of Tucson Y A Sub Para que Subía algo De videojuegos No Porque Nada 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 De Descrito Hasta Luego